Vamos a ver este programa PoliPro, se llama de poliedros y trae las clasificaciones de los distintos poliedros. Si venimos a platónicos, entonces tenemos aquí los cinco platónicos que son aquellos poliedros que tienen las caras que son polígonos regulares. Por ejemplo, el tetraedro, cuatro caras triangulares equiláteras. Si movemos el botón izquierdo de forma continua, pues hace el giro. Lo podemos desarrollar también y también lo podemos desarrollar y hacer el giro en tiempo real. Por ejemplo, el octaedro, este es el desarrollo. Y ahí lo tenemos. Se puede ir abriendo y hacer el desarrollo también en tiempo real o dejarlo en esta proyección. Podemos construir también el diagrama de Schlegel, que es como si nos acercáramos y construyéramos una red poligonal de manera que no se corte ninguna arista con otra. En el caso del cubo se entiende mejor. O sea, un cubo visto muy de cerca, como dentro de una habitación, pues lo vemos así. La clave es que sea una red que no se corte en las aristas. Lógicamente en el octaedro ya es más difícil de entender. Pero bueno. Luego tenemos, aparte de los platónicos, que ya dijimos, contienen a estos dos duales, dodecaedro e icosaedro. Entonces nos ponemos aquí, por ejemplo, en icosaedro. Volvemos aquí a esto y lo vemos aquí en esta disposición. 20 caras triángulos equiláteros y su dual, que es el dodecaedro. Los duales se obtienen al intercambiar vértices por caras, como pasa con estos dos duales, dodecaedro y icosaedro, o también octaedro y cubo, que son duales de sí mismos. Podemos cambiar aquí el color. Bueno, una vez que vemos los platónicos, pasamos al grupo siguiente, que son los arquimedianos. Casi todos se obtienen por truncamiento de los anteriores. O sea, que si cogemos un tetraedro y lo truncamos de manera que queden polígonos regulares en estas caras, pues obtenemos el tetraedro truncado. El cubo octaedro, pues podemos coger o bien el cubo o el octaedro para cortarlo. Y tenemos este poliedro también arquimediano. Tenemos el cubo truncado, le cortamos las esquinas de manera que quede aquí un octógono y aquí triángulos. Como vemos, todos los sólidos arquimedianos son convexos, todos tienen, este es el octaedro truncado, todos tienen siempre las caras uniformes, o sea, que siempre en cada cara coinciden siempre, perdón, en cada vértice coinciden siempre el mismo número de caras, o sea, dos hexágonos y un cuadrado. Eso quiere decir que es uniforme, caras regulares y obtenidos por el truncamiento de los platónicos. Hay casos más complejos, difíciles de obtener, hay que hacer varias transformaciones más, pero casi todos se obtienen por ese método. El rombicubo octaedro, por ejemplo, también a partir del cubo lo podemos obtener por truncamiento. El cubo octaedro rombitruncado, como vemos aquí, pues podrían ser las caras de un cubo y vamos achaflanando aristas y aquí cortamos vértices y tenemos esta figura. Este ya es más complejo, es el que hay que hacer varias transformaciones. Esta es la intersección de dodecaedro y cosaedro. También lo podemos obtener, por ejemplo, como la intersección de ambos o por el corte de tipo 1. El corte de tipo 1 es cuando cogemos el sólido platónico, por ejemplo, y lo cortamos por la mitad de la arista. Mientras que el corte de tipo 2 es cuando lo cortamos de manera que no cogemos un tercio, pero cogemos aquí un polígono de manera que quede aquí el polígono y quede el resto de manera que salga aquí otro polígono regular en este corte, en la base de esta pirámide. En este caso no hay problema porque es un hexágono, pero en otros casos, como por ejemplo el dodecaedro, pues sí que tendremos que coger aquí de manera que salga un polígono regular para obtener un arquimediano. Entonces venimos otra vez a los arquimedianos y ya decíamos, truncamiento de los poliedros anteriores de Platón. Entonces vamos a ver alguno más. El dodecaedro truncado, como vemos, es corte de tipo 2, ponemos aquí un polígono regular, aquí otro, aquí otro y entonces nos queda ahí un triángulo equilátero. En todos los arquimedianos tenemos que siempre que todas las caras son polígonos regulares. El icosaedro truncado es el famoso balón de fútbol. Cogemos el icosaedro y lo cortamos por un corte de tipo 2 y vemos que entonces nos sale una cara hexagonal. Aquí siempre un pentágono rodeado de hexágonos. El rombicosido decaedro es el otro balón de fútbol con más esfericidad. También podemos partir de un dodecaedro. Si nos fijamos este pentágono más grande y este más grande y ahora chaflanamos aristas y quitamos la pirámide de cada esquina y tenemos el rombicosido decaedro. Bueno, pues este lo mismo. Este podemos coger también, por ejemplo, el dodecaedro y cortar aristas y vértices y obtenemos esta figura. Bueno, una vez que tenemos los arquimedianos, los duales de los arquimedianos son los de Catalan, los políedros de Catalan que tienen todos caras iguales, aunque ya no son polígonos regulares, son los duales y, por tanto, lo que hacemos es intercambiar. Serán los mismos que los arquimedianos, pero intercambiamos caras por vértices. Y no salen estos políedros tan curiosos porque tienen siempre caras que son iguales. Este sería el tetraquis, el disdiaquis aquí, el dodecaedro, el triacontahedro rombico. Bueno, si cogemos los puntos medios de estas figuras, pues obtenemos los arquimedianos. En el caso contrario no se da, o sea, la recíproca no es cierta. Eso se tiene por el caso de la inclusión en la esfera, que se da en los políedros de Catalan. Podemos obtener de ellos los arquimedianos al coger los puntos medios, pero no podemos hacer lo mismo al coger de los arquimedianos los centros, no obtenemos los de Catalan. Pasa lo mismo con los platónicos y sus arquimedianos, pero la recíproca es cierta. O sea, que si cogemos los puntos medios, aquí vuelve a salir el tetraedro, porque es dual de sí mismo, pero si cogemos los puntos medios del octaedro, pues obtendremos el cubo, porque es su dual. Mientras que si cogemos los puntos medios del cubo, obtenemos el octaedro. Bueno, son duales, entonces, el octaedro y cubo, y luego dodecaedro e icosaedro. Por eso tienen propiedades muy afines. Si vamos, por ejemplo, a los prismas y antiprismas, prismas ya sabemos lo que son. Si cogemos los puntos medios aquí, tendremos sus duales, que serán las dipirámides. Mientras que si cogemos los deltoedros, aquí tenemos los antiprismas. Los antiprismas, pues vemos esta cara girada aquí abajo, y al unir salen aquí en los laterales una franja de triángulos equiláteros. Bueno, eso en cuanto a los antiprismas. Los prismas y simplemente el desplazamiento de un polígono, de manera que lo hacemos mediante ortogonales y tenemos ya el prisma. Si cogemos los de Johnson, pues bueno, son 92 poliedros, que como vemos mucha variedad, que hay varias clasificaciones. No son ni platónicos, ni arquimedianos, ni prismas, ni antiprismas. O sea que si excluimos esto, pues tenemos poliedros regulares, convexos, que todos cumplen la condición. O sea, son los que quedan hasta completar todos aquellos que tienen polígonos regulares y convexos. Algunos son pirámides, otros bipirámides, y vemos aquí clasificación de bicúpulo, orto, bi, rotunda. Elongada es cuando se le une un prisma. Por ejemplo, aquí tenemos orto, bi, rotunda. Tenemos giro elongado es cuando se une un antiprisma. Aquí hay variedades. Elongado se une un prisma. Bi, cuando tiene dos copias unidas, como este bi aumentado. Aumentado es al sumar pirámide o cúpula. Disminuido es al quitar pirámide o cúpula. Por aquí también vemos varios, como este. El giroide es cuando se derrota una cúpula. Para bi aumentado tiene dos caras paralelas. Mientras que el meta bi aumentado tiene dos oblicuas. En fin, hay muchas clasificaciones. Girado, bi girado, giro elongado. Y luego tenemos la última clasificación, que es la clasificación de las esferas y domos geodésicos. Todos los demás ya más o menos están descritos. Están hechos a partir de otros poliedros, casi siempre los regulares, porque tienen todos sus puntos sobre la esfera. Y entonces lo único que hay que ver aquí es la frecuencia. Por ejemplo, esta es la icosaédrica. Entonces partimos de un icosaedro y dividimos sus aristas en dos partes. Entonces si buscamos aquí la configura, aquí tenemos los vértices del icosaedro. O sea, como vemos, es esta forma pentagonal, este pentágono. Entonces tenemos aquí y ahora se han proyectado sobre la esfera los puntos. Y ahora se han proyectado sobre la esfera los puntos.